¡Amos! La cantidad de temor actualmente en los mercados de cifrado está fuera de proporción. Ahora, incluso el Papa está saliendo a hablar sobre esto. Es decir, ¿está hablando de cripto aquí en su post? ¿Acaso está diciendo que las criptos son malas? Y él no debería estar involucrado. Viene del Papa. Bueno, ¿estaremos hablando de esto? Hablaremos de este enorme triángulo también, el cual ayer se rompió. También hablaremos sobre Ethereum, sobre Cardano y sobre la dominancia de Bitcoin en general. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Bueno, quédense en este video. Bienvenidos a todos a mi canal en español. Mi nombre es Cristiano y como siempre yo les traigo videos de criptomonedas todos los días, enseñándoles cómo ganar dinero en estos mercados. Si eres nuevo en mi canal, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Active las notificaciones de campana. Aquí en el gráfico de Bitcoin podemos ver que este triángulo del que hemos estado hablando se rompió a la baja, por lo que pueden ver que tuvimos la ruptura desde el triángulo hasta el fondo, un 17%, que en realidad es una gran corrección. Y esto es muy común. Y todo esto está haciendo que se aumente el temor en este momento. Ahora, esto es lo que está llevando a Bitcoin hacia abajo. Quiero decir, es una locura. La cantidad de temor que ha pasado por Bitcoin durante los últimos días, tengo que ser honesto, esto es extraordinario, incluso para las cripto. Pero en lo que a mí respecta, yo sigo comprando la caída, porque esto es así. Vamos a ver el gráfico. Pero nada ha cambiado con Bitcoin, y la gente está muy ansiosa por haber comprado Bitcoin en 60 mil dólares, y ahora lo obtienen por casi la mitad del precio y la gente tiene miedo. Así que esta es la mentalidad de todos los inversores en general. Saben que deberían comprar cuando el precio está bajando, pero aún así la gente compra cuando el precio sube. Pero la realidad es que comprar la caída es una gran oportunidad, según mi opinión. Por lo que eso es lo que yo estoy haciendo. Y por supuesto, ustedes hagan lo que sienten que es correcto, de acuerdo con su propia gestión de riesgo o recompensa. Nada ha cambiado con Bitcoin. Lo único que ha cambiado es que ahora se está lanzando temor para Bitcoin, pero Bitcoin es más grande que esto. Ahora, veamos dónde encontramos soporte, y pueden ver que mi línea azul aquí realmente ha soportado el precio de Bitcoin. Una, dos, justo acá en los cuerpos de las velas. Y ahora mismo se está sosteniendo por un par de semanas, ya que ahora mismo estamos siendo soportados en este mismo momento en el gráfico de una hora. Entonces, esto es muy bueno para Bitcoin. Vamos a ver la subida al alza. Bueno, esta es la cuestión. Tal como he estado diciendo, cuanto más tiempo estemos entre las líneas rojas, creo que lo más probable es que vayamos a flotar aquí. Entonces, si vemos otra gran caída, creo que esto actuará como soporte aquí en 30 mil dólares. Pero también para superar los 42 mil dólares, esta línea roja será un problema. Así que por ahora sigo comprando la caída. Y cuanto más bajemos, voy a acumular aún más. Entonces, ¿qué podemos esperar si bajamos? Creo que se sostendrá al menos una vez, probablemente un par de veces. En realidad, porque este es un nivel de soporte muy fuerte. Ahora vayamos al gráfico de cuatro horas y alejemos un poco. Y aquí podemos ver de que también tuvimos un soporte masivo. Y este fue un nivel clave, no solo para en términos de soportes aquí, sino también fue un nivel clave para la tendencia general de Bitcoin. Porque saben que superamos esto y tuvimos una gran subida al alza. Obtuvimos soporte varias veces y una vez que vimos esto en realidad, no nos estabas soportando en la tendencia general. Ahí fue cuando también teníamos otra carrera parabólica al alza. Entonces, este es un muy importante tipo de momento de definición en la historia de Bitcoin en esta carrera alcista. Así que creo que esto va a ser muy fuerte. Y también, si caemos por debajo de él, creo que veremos un fuerte retroceso. Pero también los altcoins realmente van a sufrir. Y dije esto la primera vez que rompimos por debajo de esta línea roja. Dije que si rompemos por debajo de la línea roja, creo que los altcoins realmente iban a sufrir. Y eso también es lo que hemos estado viendo. Entonces, antes de terminar con esto, vayamos al Lux algo y vamos a ver qué es lo que nos dice. Porque estos niveles de aquí son muy indecisos. Bueno, ahora vamos a activar el Lux algo y veamos qué es lo que nos dice realmente ahora en este momento. Ok, de esta manera es como lucen las cosas. Aún no nos dice que estamos viendo un cambio de impulso en el precio de Bitcoin en este momento. Así que todavía nos dice que seamos cautelosos. Nos dijo que saliéramos aquí en 55 mil dólares y aún nos está diciendo que seamos cautelosos. Te lo diré tan pronto como cambie esto a verde. Y creo que es muy probable que sigamos yendo hacia los lados aquí. Creo que esto va a suceder realmente pronto. Pero si seguimos bajando, claro que esto no nos va a decir que entremos. Al menos yo no creo eso. Así que ya veremos. Pero chicos, si quieren empezar a hacer trading, pueden obtener 2 mil dólares gratis en bono utilizando este link, este enlace para Femex si son usuarios nuevos o existentes. Además, estarían apoyando el canal. Pero siempre tengan mucho cuidado con el apalancamiento, especialmente en estos tiempos de alta volatilidad. Ahora en Ethereum estamos encontrando un poco de soporte aquí, pero yo pienso en realidad que Ethereum ahora mismo es como todo el mercado que está siguiendo a Bitcoin y en este momento los altcoins han estado esperando que Bitcoin se decida. Y ahora incluso Cardano pueden ver que ha soportado varias veces aquí en la caja naranja. Así que esto es muy importante. Encontramos rechazo de la línea naranja aquí arriba. La caja naranja, por supuesto, es muy fuerte. Pero pueden ver que estamos debajo en este momento y en realidad estamos luchando para entrar en ella. Así que esto es algo a lo que le debemos prestar mucha atención. Y antes de hablar sobre los altcoins, necesito volver a lo gráfico de Bitcoin. En el de una semana podemos ver aquí que nos quedan dos días. Ayer les dije que necesito ver un rally para subir por encima de la línea azul aquí en la EMA de 21. Necesita quedar por encima. Necesita cerrar por encima. Ya saben que esto es muy importante chicos. Esta EMA de 21 es extremadamente importante y necesitamos ver que esta aguante. Necesitamos ver que lo sostiene en el periodo semanal. Entonces lo que necesitamos para que se mantenga es un gran rally y que cerremos por encima de este nivel mañana domingo. Así que veremos si eso sucede. Realmente el domingo por la noche será. Así que tenemos unas veinticuarenta y ocho horas restantes para ver cómo van las cosas. ¿Acaso podemos superar por encima de los cuarenta y cuatro mil quinientos? Por supuesto que es posible, pero necesitaremos ver un salto bastante grande. En realidad tenemos que ver una vela de diez mil dólares para que eso pase. Entonces si vimos una vela de diez mil a la baja en un día, entonces también claro que podemos verla hacia el alza. Así que estaremos esperando a que eso pase. Ahora, los altcoins se ven un poco peor comparado con bitcoin. En este momento, bitcoin continúa un impulso de ganancia. Ya saben que la finalidad del juego es acumular bitcoin o también Ethereum, claro, pero definitivamente bitcoin. Así que espero que durante la fase alcista y durante los miles de porcientos de ganancias de altcoins hayan sacado y lo hayan reciclado hacia bitcoin y en otras monedas estables como USDT, Tether, para poder comprar la caída en este momento. Quiero decir, la única razón por la que continúo comprando la caída es porque unas cosas están subiendo y ahí es cuando tomo ganancias. Porque tomar ganancias en el mercado o fase alcista del ciclo es lo inteligente. Tomamos ganancias y luego estamos listos para las caídas, para poder comprarlas. Además, es muy importante también hacer el seguimiento de los mercados tradicionales. Los mercados tradicionales se están apoyando ahora mismo en la línea naranja. Así que ya veremos acerca de esto, chicos. Creo que mientras estemos por encima de esto y se mantenga, pienso que los mercados de criptomonedas seguirán funcionando bien. Pero sí, por el momento hay mucho temor. El papa dijo que la tecnología basada en el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes debe ser reemplazada sin demora. Hay motivos para esperar que la humanidad del amanecer del siglo 21 será recordada por haber asumido generosamente sus graves responsabilidades. Yo no sé cómo interpretar esto realmente. ¿Acaso quiere decir que esto apunta directamente hacia bitcoin? Bueno, tal vez sí. Quiero decir, hay mucha gente debatiendo esto en este momento, pero al mismo tiempo, la minería de bitcoin está a la vanguardia de la innovación en la industria energética. Y hay solo demasiado para eso. Quiero decir, si van a aplicar esta lógica a todo lo que estamos usando el día de hoy, me refiero a que bitcoin está una financiación descentralizada para todo el mundo. Ahora, antes de terminar, quiero mostrarles la NBT Premium C-Score. Esto fue publicado por Willy Wu. Y estos son datos de la cadena. Este es su propio tipo de índice. Todos puestos juntos basados en los datos de la cadena. Y les mostré el SOPR anteriormente y les dije que si vamos por debajo de cierto nivel, sería una buena oportunidad de compra. Y esto también está mostrando lo mismo. Pueden ver que aquí es cuando fuimos abajo, una buena oportunidad de compra. El precio de bitcoin está de color azul. En realidad subió más tarde y también bajamos en el 2017. El precio de bitcoin ahí subió, bajó varias veces y en realidad también una vez aquí, lo que marcó una gran caída. Y luego tuvimos un gran rebote. Y ahora estamos en el mismo nivel, así que ahora podemos ver un gran rebote. Eso es lo que nos está diciendo esta data. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Los veo en el próximo.